Oiga y nosotros seguimos en el marco de la actualización tecnológica de sistemas ganaderos de producción de leche y nosotros previamente antes de llegar a este lugar nos encontramos con unos personajes que nos dijeron que usted sabía que existen unas herramientas tecnológicas, unas aplicaciones, unos sistemas de información enfocados a la alimentación ganadera y no queda como, ¿qué? ¿eso existe? Entonces vamos a mostrarles con cada uno de ellos de qué se trata. Bueno y para arrancar con esta temática te invité a Diana Parra, profesional de apoyo a la investigación del Centro de Investigación Tibaitatá que conoce a la perfección este tema, ya me dijo que estaba un poquito nerviosa, pero es mentira, sabe un montón y nos va a contar de qué se trata. Hay un sistema de información, hay un procedimiento también que va ligado, amarrado a ese sistema de información. Cuéntanos qué es, por qué le va a servir a los ganaderos, por qué es importante. Es porque en Colombia pues predomina el pastoreo como sistema de alimentación para nuestros rumiantes, para los bovinos, ya sea para carne, leche o doble propósito. Entonces ya se ha vuelto casi que una necesidad saber qué composición nutricional tiene, qué le estamos dando a los animales y para qué sirve esto. Esto nos sirve para saber, para hacer un uso eficiente de los recursos, de los recursos forrajeros que le estamos dando a los animales, para que los animales sean más productivos. Y aparte de todo, estas herramientas sirven para hacer una adecuada toma de decisiones en un tiempo oportuno. Agrosavia tiene dos ofertas tecnológicas, una que es servicio de análisis de forrajes por NIRS. Esto consiste en, mediante un espectro, hacer una predicción de esa calidad nutricional. Y es un servicio que, pues comparado con la química húmeda, es mucho más rápido, es mucho más económico y nos permite obtener un dato específico de nuestro sistema productivo de nuestra finca. Cuando no se tiene, digamos, la forma de pagar un análisis químico, porque pues es costoso, podemos acudir a Alimentro, Alimentro es un sistema de información en el que podemos consultar los promedios de composición química y nutricional, incluso valor energético de los forrajes, en línea, es totalmente gratuito, tenemos acceso a todo el mundo. Podemos clasificar esta información de acuerdo a las necesidades que tengamos. Podemos clasificar por municipio, por edad de corte, el tipo de recurso que necesitamos evaluar o analizar. Adicional a eso tenemos el apoyo de unas gráficas que nos sirven también para comparar. Y el análisis NIRS alimenta este sistema de información que es gratuito y que nos sirve a todos. Incluso, pues con Alimentro tenemos la opción de tener esa información para generar o hacer planes de formulación cuando los animales necesitan algún tipo de suplementación. Alimentro ahorita cuenta con información de alrededor de 500 especies forrajeras. Entre ellas tenemos gramíneas, gramíneas para grano, para encilar, tenemos leguminosas forrajeras, tenemos árboles y arbustos y tenemos otros forrajes que tienen el potencial de ser usados en la alimentación de rumiantes. Si nosotros como ganaderos tenemos el recurso, tenemos la opción de coger un pedacito de una muestra de mi finca, llevarlo, pues NIRS, el análisis NIRS. Pero si no tengo el recurso, pero necesito tener más o menos una idea de cómo sería el comportamiento por mi ubicación, porque es que yo estoy ubicado acá y tengo tal pasto, pues hay una información cargada en Alimentro y me va a decir, bueno, más o menos esto es el dato que usted necesitaría. Bueno, esta es la información que tenemos nosotros aquí en Agrosavia TV, muy bien acompañados de Diana Parra. Gracias, Diana, por habernos acompañado. Bueno, y nosotros seguimos con nuestros invitados de lujo, aquí acompañándonos en esta jornada tan importante. Hablando de los sistemas de información, de los software, de las aplicaciones. Y nos acompaña Edgar Mancipe, profesional de apoyo a la investigación del Centro de Investigación Tibaiteta. Edgar, bienvenido. Es un placer que nos esté acompañando. Hola, Nicolás. Gracias por la invitación. Bueno, ahorita estábamos hablando de una aplicación, de un sistema de información que se llama Alimentro. Gratuito, al igual que el que usted me va a hablar en este momento, que se llama Dietro. ¿De qué se trata? ¿Por qué es importante para el ganadero? ¿Por qué es importante que conozcan que existen estas herramientas gratuitas que las pueden utilizar garantizando un resultado bastante eficiente? Bueno, Nicolás, pues, como usted mencionaba, Dietro es un software de acceso libre, compuesto por tres grandes módulos. Se basa en el modelo animal, dependiendo del tipo de animal que yo voy a utilizar en mi sistema, calculo los requerimientos de ese animal, es decir, qué necesita el animal para poder producir, luego, utilizando la información de Alimentro, de los recursos que están disponibles, traigo esa información, reviso qué me aportan esos nutrientes a mis animales, el software corre un balance, hace una optimización y adicionalmente tiene un plus, y es que tiene un módulo para determinar el costo del forraje. Tener toda esta información, se hace la optimización y como resultado tengo una salida que me permite optimizar ese sistema de alimentación. Otro aspecto importante es que Dietro en este momento está validado para sistemas de producción de leche en Trópico Alto, entonces ya lo hemos trabajado en los departamentos de Antioquia, Nariño y Cundinamarca, también en Boyacá, y pues hemos tenido buenos resultados con el uso del software. Al incluir toda esa información dentro del software, él me permite obtener un resultado y con base en él, yo voy a tomar una decisión que me va a ayudar para que mi sistema de alimentación sea más eficiente y yo tenga un mejor beneficio económico. Es importante porque nosotros necesitamos llevar el sistema de producción a que sea más específico y en el mercado se encuentran más software, no solamente está Dietro, pero el tema central es que cuando vamos a usar otro software necesitamos unas tablas que son extranjeras y pues aquí tenemos alimento que tiene información propia del país, entonces al tener esa información pues vamos a hacer que nuestro resultado sea más preciso. Eso hace que para los productores y los asistentes técnicos pues Dietro sea una herramienta que les va a permitir tener información propia, porque yo puedo tomar una muestra de mi finca, la mando al laboratorio, me hacen el servicio de NIRS, me cargan esa información en alimento, cuando yo estoy utilizando Dietro puedo traer esa información de ese recurso y ya estoy hablando con datos propios de mi finca, entonces yo voy a tener caracterizado a mi kikuyo y adicionalmente entonces ese es como el valor agregado que tiene el software y es que está en conexión con alimento, entonces es gratuito, está en conexión con alimento, tengo información propia. Y no es valor aproximado, es valor exacto. Exacto, es más detallada y adicionalmente entonces puedo también incluir el tema que me permite calcular los requerimientos propios de mis animales, de acuerdo a unos parámetros fisiológicos y también entonces puedo calcular el costo de ese forraje o de un forraje conservado y al hacer esa combinación el resultado que voy a obtener final pues va a ser más preciso y me va a permitir obtener un mejor resultado dentro de mi sistema productivo. Bueno, ya lo saben, todas estas herramientas tecnológicas que tiene Agrosavia disponible para los ganaderos, específicamente para manejar el tema de la alimentación ganadera, para ser más asertivos. Bueno, Edgar, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio. Gracias por la invitación.